Continuamos nuestro itinerario espiritual de la mano del Evangelio según San Mateo. Como les he venido diciendo, Mateo nos está narrando una serie de milagros a través de los cuales quiere presentarnos cómo es que actúa la misericordia de Dios en concreto en la persona del ser humano. Cómo es que Dios hace su misericordia, por supuesto, a través del Señor Jesús, que es el rostro misericordioso del Padre en medio de nosotros. Hemos venido leyendo ocho milagros en concreto. Y hoy leemos dos milagros más para cerrar ese ciclo de los diez milagros de misericordia que nos presenta Mateo. En este texto que hoy acabamos de escuchar, nos muestra cómo Jesús sana, o más bien, cómo Jesús devuelve la vida a dos mujeres. La situación de enfermedad, la situación de muerte que experimentan estas dos mujeres, es el momento oportuno para la acción misericordiosa del Señor Jesús. Yo les propongo que nos detengamos un momento en este texto, y en tres momentos miremos esa acción misericordiosa de Jesús. El primer momento, el texto nos narra una situación límite, una situación de fragilidad que vive el ser humano, encarnado en estas dos mujeres. Miremos el caso de las dos mujeres. La primera es una niña que está empezando a vivir, tiene doce años, y en la cultura judía, esos doce años es la apertura a la vida, porque a los doce años la niña pasa a ser mujer, y ya es de alguna forma sujeto de matrimonio, sujeto de maternidad. A esa edad, ya la mujer se abre, repito, a la vida. La otra mujer, la que lleva doce años con flujos de sangre menstruales, es igualmente un signo de muerte, porque imagínense ustedes, una mujer con una menstruación permanente, indudablemente que está cerrada al don de la vida, está cerrada a la posibilidad de ser fértil, está cerrada a esa realidad de vida que produce la maternidad. En la cultura judía, una mujer, si no es madre, por supuesto que no tiene mucho sentido, no tiene mucha importancia. Fíjense ustedes, la tragedia que narra el texto alrededor de estas dos mujeres, y como les digo, esta tragedia que ellas viven, es la experiencia misma de la muerte, es la experiencia misma del no tener vida, es la experiencia misma del no encontrarle sentido a la existencia humana. Pero ahí no termina la tragedia de estas dos mujeres. Fíjense que una, al tener los flujos menstruales permanentes, es impura, según la ley judía, y la otra, por ser una muerta, igualmente en la ley judía, es signo de impureza. Por tanto, estas dos mujeres no solamente están marginadas del signo de la vida, sino que están marginadas del encuentro mismo con Dios, porque al ser impuras no pueden estar en el lugar sagrado, en el lugar de encuentro con Dios. Fíjense lo que está describiendo Mateo, es por un lado, la marginación social, la marginación histórica, humana, pero es por otro lado, el sentido de la marginación divina, porque según la ley judía, Dios no se acerca a estas dos impuras. Primera idea entonces, queridos hermanos, la misericordia de Dios, se empieza a manifestar en esa realidad frágil, en esa realidad límite que vivimos los seres humanos. Es ahí, en esas experiencias de fragilidad que cada uno de nosotros vive, donde puede descubrir, donde puede encontrarse con esa misericordia de Dios. Por eso, recordemos, cuando empezábamos a leer el sermón de la montaña, por allá, con las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? La primera bienaventuranza que proclamaba Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? ¿Quiénes eran los bienaventurados? Los pobres, ¿cierto? En el espíritu. ¿Y qué significaba ser pobre en el espíritu? Significaba sentir la necesidad de Dios, reconocerse necesitado de Dios, reconocerse, en otras palabras, frágil, débil, ante la realidad de esta historia que estamos viviendo. Por eso, como les digo, en este momento, la condición para que Dios manifieste su misericordia es ese sentirnos débiles, frágiles, ese sentir que estamos viviendo situaciones límites ante las cuales a veces somos impotentes, ante las cuales a veces no tenemos fuerzas para responder. Si nosotros no somos capaces de vivir esa humildad, esa sencillez de reconocer nuestra fragilidad, pues tampoco podremos mirar el amor y la misericordia de Dios que se manifiestan en nuestra historia. Si nuestra vida la vivimos en la soberbia, en la prepotencia de la condición humana, pues no podemos descubrir cómo Dios está actuando en nosotros con su infinito amor, con su infinita misericordia. Segundo momento, en este segundo momento, si ustedes se dan cuenta, quienes buscan a Jesús, quienes son los que están siendo afectados por la situación, ¿cierto? Primero, el papá de esta niña que tiene un profundo dolor en su corazón y va a buscar a Jesús. Y la otra, ¿quién es? Pues la mujer que está sufriendo es la que busca a Jesús. Jesús, para comprender un poco esto, yo los invito a irnos a otro evangelio, al evangelio de Lucas, que Lucas en su narración es más amplio, más explícito. Y allá en su narración, Lucas nos va a decir que el papá de esta niña se llama, ¿cómo? Jairo, ¿cierto? Y se acuerdan qué hacía Jairo, ¿se acuerdan? Era jefe de una sinagoga, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y esta otra mujer, bueno, en el caso de Jairo, era el jefe de una sinagoga, es decir, está presente en la vida judía, en la vida religiosa, está cercano o viviendo esa experiencia religiosa que implica el estar en una sinagoga. Y en el caso de la mujer, nos dice Lucas, que lleva 12 años buscando médicos, ¿quién la cura? ¿Es cierto? Gasta toda su fortuna, está completamente pobre, nos cuenta Lucas. Miren estas dos imágenes que traigo del Evangelio de Lucas. ¿Para qué? Para mostrarles cómo estas dos personas van en busca de Jesús porque no han encontrado respuesta en otro lugar. Jairo en la sinagoga, en la vieja religión judía, la mujer en los médicos, gastando toda su fortuna, no han encontrado solución a sus problemas. Por eso Jesús se empieza a manifestar aquí como la única respuesta para la vida del ser humano, como la única posibilidad que tenemos los seres humanos ante esa realidad límite, ante esa realidad frágil que podemos vivir. Nos cuenta Mateo que estas dos personas buscan a Jesús porque Jesús es la esperanza única que ellos tienen. Miren, queridos hermanos, en este itinerario espiritual, también usted y yo, tenemos que reconocer que Jesús es la única oportunidad de nuestra vida. Tenemos que reconocer que Jesús es el único camino que nos lleva a la esperanza, el único camino que nos lleva al reino de Dios, Jesús es el único camino que es capaz de darle respuesta a esas interrogantes profundos de nuestra existencia humana. Es Jesús la respuesta para nuestra vida, es Jesús esa fortaleza en nuestras luchas, es Jesús esa esperanza que se abre en esas luchas continuas que usted y yo tenemos. Tercera idea, queridos hermanos, ahora viene la sanación y si ustedes se dan cuenta, la sanación acontece, sucede entrando en contacto con Jesús, ¿cierto? La mujer toca el manto de Jesús porque tiene fe que con solo tocarlo ella sanaría y la niña resucita, la niña adquiere vida cuando es tocada por Jesús. Y ustedes se dan cuenta la frase que le dice Jesús a la mujer, ¿cuál fue la frase que le dijo Jesús a la mujer? Le dijo, muy bonito, muy bonito, usted me tocó el manto y ya con eso fue suficiente, ¿cierto? ¿Qué le dijo? Tu fe te ha sanado. Miren, miren la imagen o más bien el signo que está presentando Mateo. Mateo dice, la fe es la que sana, ¿cierto? ¿Y qué, en qué consiste la fe? ¿Qué significa la fe en este texto que acabamos de meditar? Significa un entrar en contacto con Jesús, un dejarnos tocar por Jesús, un entrar en relación con el Señor Jesús. Miren lo, lo, lo hermosa de la definición de fe que nos está presentando Mateo. Mateo no nos habla de una fe como un sistema de creencias, Mateo no nos habla de una fe como un ejercicio intelectual de aprendernos unas fórmulas religiosas, Mateo nos habla de la fe como una experiencia de vida existencial, de relacionarnos con Jesús, de dejarnos tocar por Jesús, de entrar en esa relación profunda con Jesús. Esa es la fe que sana, esa es la fe que libera, esa es la fe que transforma nuestra vida cuando usted y yo entramos en esa relación con el Señor Jesús. Hermanos y hermanas, dejémonos también nosotros tocar por esa mano amorosa, por esa mano misericordiosa del Señor Jesús, que Él también descubra en nosotros esa profunda fe que hay en nuestro corazón, que Él también nos diga como le dijo a aquella mujer, tu fe es la que te sana, tu fe es la que te fortalece, tu fe es la que te libera de las angustias que estás viviendo, tu fe es la única que transforma tu vida. Y no se les olvide, la fe significa relación con Dios, la fe significa dejarnos tocar por el Señor Jesús, la fe significa mirar esa mano de amor, de misericordia que Jesús tiende a cada uno de nosotros para levantarnos, para sacarnos de ese pango a veces profundo en el que nuestra vida ha caído. Hermanos y hermanas, pongámonos en las manos del Señor, presentémosle a Él nuestra vida, presentémosle a Él lo que somos, lo que tenemos. Amén.